3, 2, ¿qué quieres? Dime la verdad, tú deseas Tú deseas regresar a la pokebola No, eso es lo que pasa Ven acá, no, oye 2, ven acá, oye Oye, está rico de p*** Ay, qué pechoso, no vamos a nadar Ay, 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 ay Ay, ay, no Espera, para la instalada Limón, paqueteras, para la sopa Y ahora, bueno Necesito que te vayas a la tienda un 20-20 No tengo las hierbitas para la comida Quiero terminar de hacer el almuerzo Pero mamá, ahí es carnaval Luego me van a necesitar todito No me interesa, te vas a ir rápido Te vas a comprar en este instante, te dije No me interesa No te van a hacer nada No te van a hacer nada Te me vas a comprar ahorita Muévete, muévete Te vas, te vas, rapidito Muévete, hijito, muévete No te van a hacer nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!